Uno de los equipos que nombramos dentro del ámbito local, hablamos de América, que está jugando muy bien, mismo Monterrey, que está jugando muy bien, viene ahí cerquita, un equipo con mucha dinámica, que es el caso de Pachuca. Y nombramos dos equipos que considero por la calidad de jugadores que tiene, porque están bien manejados, bien dirigidos, Tigres y Toluca. El caso de Tigres, creo que todavía Herrera no encontró el equipo idóneo, el equipo ideal. Primero, que tenemos que entender que, digo yo, demasiados jugadores, hay veces que son demasiados jugadores de alto potencial, es decir, de alta calidad. Pero si yo recuerdo uno de los equipos más fuertes que me enfrenté, me enfrenté con el América hace tiempo atrás, cuando estaba el Tuca Ferretti. Ese equipo jugaba muy bien con el 4-2-3-1. Un sistema con un volante ofensivo atrás de Ginac, dos buenos jugadores por afuera, que abran la cancha, que hagan la amplitud. Y ese equipo todavía tenía movimientos específicos, que cuando salía a atacar, generaba uno de los contenciones de quedarse adelante de los centrales para la salida clara y uno de los volantes con buena característica pasa a jugar con el volante ofensivo que está atrás. Es decir, generando un triángulo atrás de Ginac. Es decir, está Ginac, dos buenos volantes y dos extremos o dos jugadores por afuera. Bueno, hay veces que las bajas del equipo, hay veces que no concretás la posición de balón que puedas tener, el protagonismo que puedas tener y no estés concretando. Y bueno, se complican. Pero yo considero que es un equipo muy fuerte. Herrera va a ir viendo. Yo he visto que muchas veces juega con línea de tres. Sin ninguna duda, también es una alternativa para ser agresivo. Pero le falta un poco el trabajo específico de ataque en el último tercio de la cancha. Más, cuando el fútbol de hoy, en el fútbol moderno, vamos a llamarlo así, que es muy dinámico, que se te plantan dos líneas de cuatro, o una línea de cuatro y cinco. Y muchos que juegan con cinco y cuatro. Es decir, lo que pasó en el fútbol moderno, que a veces hay que explicarlo, hay más a los jugadores para que lo entiendan, no hay tanto tiempo y espacio como había antes. La dinámica subió mucho lo físico y ese tiempo y distancia que tenían los jugadores de antes para recibir esos jugadores que técnicamente estaban dotados de mucha calidad, que tenían el tiempo de recibir, girar, encarar, dar pase de gol o dribbling. O tenés que tener muy clara la salida. Vuelvo a decir, en una inflación, en un saque de banda, cuándo la pelota la tiene el arquero. En todo momento saber explotar a esos jugadores de habilidad. Y para saber explotar a esos jugadores de habilidad debe haber movimientos específicos. Creo que todavía no encontró esos movimientos específicos para darle a esos jugadores, esos grandes jugadores, el mano a mano. Porque esos jugadores son los que desequilibran, son los jugadores que necesitan recibir con el perfil oriental y poder encarar. Cuando no hay una buena transición o una buena salida clara, no le dan vuelta y vuelven, sino que hay un apresuramiento, llamo yo, de atacar enseguida. No, no, no. Hay veces que hay que tocar, hay que tocar, hay que transitar y cansar al rival que está atrás de la pelota. Pero no tengo ninguna duda que por la calidad, vuelvo a repetir, de los jugadores, Tigres tiene que estar ahí y Tigres va a estar peleando el campeonato.